Pa' que también la baile copadre, dice Y qué agonía viejo Súbete Y espalda la ventellita La consentida del pueblo La verdad no te olvidé Aunque sigo queriendo Aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida para ti De parar como dolía Vas a verme conformado Pa' no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo te merecía amar Amores como tú Uy, sí Solo se viven una vez Solamente me queda aceptar lo que fuimos un día Que agonía Perdón si no te supe amar Y yo sé, yo te merecía amar Amores como tú Y sé Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos un día Que agonía ¡Qué agonía! ¡Sup! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!